Una película que ha demostrado que la franquicia de Dragon Ball sigue siendo un fenómeno a nivel mundial y que ha sorprendido a todos con las críticas positivas de casi cualquier medio que hable de ella. Una historia que nos evoca una gran nostalgia, pero que además aporta muchos nuevos elementos frescos y atractivos. Hola amigos, yo soy Mauricio y hoy vamos a hablar de Dragon Ball Super, Broly. Después de varios años sin una película con Goku y Vegeta, 20th Century Fox y Toei Animations, nos traen esta nueva historia del origen del colosel Saiyajin llamado Broly. Todo el concepto es nuevo y se han cambiado muchísimas cosas sobre los cómos y por qué es de este guerrero tan peculiar y destructivo. Antes de seguir déjenme decirles que la película es absolutamente genial y vale la pena cada centavo que inviertas yendo a verla, o si te sientes travieso pues ya sabes, también tienes otros medios. El primer gran acierto de la película es seguir fiel a la fórmula original de todo lo que es Dragon Ball. Historias épicas, batallas alucinantes y por supuesto, ese excelente alivio cómico que traen todas las historias de Dragon Ball. Incluso en el clímax del conflicto central, se las ingenian para ponerle un toque nada sutil de humor y de verdad que les queda muy bien. Sin que se sienta forzado como pues, ya saben. El humor es un gran plus a la película y con las participaciones de Mario Castañeda y René García para el doblaje latino, pues hay un remate de epicidad en esta película. Otras sorpresas son los cambios que la película le da a varios puntos de la historia de Goku. La destrucción de su planeta, la despedida de sus padres, entre otras. Pero hablemos por un momento de este último punto. Puedo jurarles que ninguna adaptación cinematográfica, live action o animada, de Superman o el mismo Goku, porque recordemos que ambos tienen una historia muy similar, ninguna de esas historias cargó con un tono tan emotivo como la escena que se nos presenta en esta película. Este momento por poco y me saca unas lágrimas y creo que tiene su justo lugar entre los momentos más emotivos de la historia de Dragon Ball, junto con este otro momento. Otra cosa que los escritores cambiaron por completo fue el origen de Broly. Aunque es similar en ciertos puntos, esta película cambia la personalidad de Broly, dejando atrás la naturaleza psicópata que tenía en las películas de los noventas. Ah, yo quería el Broly asesino. También cambian los detalles de su nacimiento y niñez, así como algunos accionares de su padre y la forma en que éste muere. Pero como ya dije, el cambio más grande es el carácter de Broly. Y por lo general me estaría quejando sobre esto, pero aquí de hecho se sintió como interesante que reinventaran al personaje, dándole más fondo que el solo ser un asesino que mata porque le da risa y porque Goku no lo dejaba dormir. Con cambios y todo, Broly es un oponente más que digno para Goku y Vegeta juntos durante la película, y vaya que es un peleador formidable. De hecho, de no haber sido por la aparición de cierto individuo fusionado, la tierra ya estaría perdida. Un excelente antagonista. Algo que todos van a notar al ver la película, y que probablemente sea un gran punto en contra, es que la animación desmejora muchísimo en ciertos momentos. Ya hemos visto este problema durante la primera temporada de Dragon Ball Super, y sabemos que detrás de él había todo un tema de presupuestos para animación, bajos salarios a los animadores, etc. Aún sabiendo esto, es innegable lo mal que se ve en ciertos momentos, y aunque para mí no fue un problema tan relevante, si eres de las personas que gustan de una animación consistente, uniforme, fluida y perfecta, estos instantes de la película definitivamente van a causarte una diarrea severa. Recordemos que en la película anterior, la resurrección de Freezer, casi no se aprecia en momentos así. Suena pretencioso decirlo en voz alta, pero es inevitable que las diferencias de la animación de un momento a otro te saquen de la historia. Vamos, es muy evidente y un gran factor distractor. Como sea, al menos puedo asegurarte que estos coitus interruptus animados no suceden durante la batalla principal, así que es un pecado que Kamisama de seguro le perdonará a Toy Animation. El final nos trae algo que desde el primer tráiler esperábamos, una posibilidad de que Broly sea el nuevo elemento en el equipo de Goku y Vegeta, o cuando menos lo veamos integrado de alguna forma en las próximas aventuras de nuestros Saiyajin terrestres. Freezer tiene sus propios planes para Broly, así que tampoco estamos tan seguros de cómo irán a resultar las cosas. Pero como sea, Goku y Broly parecen estar interesados en seguir peleando el uno con el otro. Aunque como ya dije anteriormente, este nuevo Broly tiene un corazón noble y parece estar encaminado a controlar sus poderes y dar mucho de qué hablar en las próximas animaciones de Dragon Ball Super. En general, Dragon Ball Super Broly se mantiene fiel a la esencia de todo lo que nos encanta de Dragon Ball. Las historias épicas, el humor perfecto, los momentos emotivos, la inocencia de Goku y muchas cosas más. Pero también aporta conceptos y enfoques frescos a villanos como Freezer y Broly. Esto no quiere decir de que Freezer haya dejado de ser un hijo de p***. No, para nada. Es más, hay una escena que todos vamos a recordar con un par de risas, o lágrimas dependiendo de qué tipo de persona seas, que definitivamente van a recordarnos porque odiamos a Freezer. Esta película es una auténtica joya y hasta ahora, la mejor de las adaptaciones modernas que esta franquicia nos ha traído. No te desanimes por los contratiempos de la animación. Aún con un defecto tan notorio como ese, esta película vale cada maldito segundo que pases viéndola. Imagínate entonces lo buena que debe ser. Y bueno amigos, esto ha sido todo por mi parte. Espero que el video te haya gustado y si así fue, deja un like para que el Broly Psicopata no haga explotar tu aldea. Yo soy Mauricio, gracias por ver y hasta la próxima.